Como un palomo en celo, me desvelo por ti, doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor, me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volemos al lugar. Bienvenidos, esto es Fira 1, el show en primera persona. Hoy les vamos a mostrar lo que fue la fiesta de Kevin Johansen en Neuquén. De mamá argentina y papá yanqui, Kevin nació y vivió en Alaska, luego en California y más adelante se mudó a Buenos Aires. Tuvo tiempo también de vivir en Montevideo y de volverse a los Estados Unidos para radicarse en New York. De adolescente, tuvo sus primeros 15 minutos de fama con instrucción cívica y con recordados éxitos como Obediencia de Vida o La Chica Tarta Muda. Mientras estaba en Nueva York, formó su grupo, De Nada, y grabó su primer disco solista. Ya radicado de nuevo en Argentina, grabó los discos Sur o no Sur, Citizen, Logo y el reciente disco doble B. Su música, su show, es una fiesta que recuerda a todos los lugares en los que Kevin vivió. Por eso en sus recitales no está permitido quedarse sentado. Así que subile al volumen de la tele y empezá a mover los piecitos que ya empieza Fila 1. Hoy, dedicado especialmente a Kevin Johansson. Que más quieras. Que más quieras. Que más quieras. En medio de mi pecho Lo desecho de nuestro amor Los han dejado heridos Pero ya no hay dolor Por favor, dime que sí Por favor, no es para mí Es para que volvemos al lugar Por favor, no es solo para mí Es para que volvemos al lugar Que más quiera Kevin, buenas noches Muchísimas gracias por este ratito Están a punto de salir de escena ¿Cómo están disfrutando? Porque tienen pinta de estar disfrutando la gira Sí, obvio Aparte es la última Así que la última de cinco Siempre estás como más distendido Con otra energía, ¿no? Contentos Aparte fue muy linda la gira Estuvimos por Bahía Santa Rosa Bariloche Ayer en el Bolsón Que hablábamos con vos Y hoy acá en Neuquén Así que cerrando una linda gira Sureña Después se vuelven a descansar Un par de días Dos, tres días a Buenos Aires Córdoba, San Juan San Francisco Sí, 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 hay Rosario, Córdoba, San Juan El fin de semana que viene Y después San Francisco, California Donde yo viví Es parte de mi infancia Y norte de México Esperemos que no Nos estén peleando mucho por allá Bueno, en San Juan ¿Puede ser que va a estar El invitado Pauliño Mosca? Sí, sí Se dio que viene Pauliño Pudimos traerlo al amigo Que participó en el disco B Y además participó en el festival El Vecinal Que traemos así itinerante Por la Argentina Y por otros países de Latinoamérica Hemos estado con Pauliño De hecho en Colombia Y en Venezuela también Así que es bueno Cuando él puede venir y sumarse Son como una banda así de hace En todos sentidos una banda De hace muchos años En términos de Dreckler El Mercosurf Alguna vez los he visto En La Paloma todos juntos Se siguen, se suelen juntarse Se graban Vos, Dreckler, este hombre Sí, sí, sí Somos hermanos Así, sí Como diría el Negro Rada Cansautores Que nos encontramos Los cansautores de nuestra generación Y sí Nos queremos mucho Nos divertimos Y cuando podemos Hacemos algo juntos Un disco Tenerlo de convidado A Jorge Lo tuvimos en España Este año Y a Pauliño También Cuando puede Como está más cerquita No está en Madrid Está en Brasil Lo tenemos más seguido Por suerte En el disco Los discos Está lleno de dúos Justamente Con Pauliño Y una mirada copada Con el Negro Rada Sí, sí, sí Hay mucho laburo También con gente Que vas pegando onda Viste Como que Te vas cruzando En algún festival En alguna ciudad Y de golpe Comprobás que Además de que La persona que admirás Es talentosa Y todo Es gente Y bueno Y le tirás la onda De grabar algo Y así se dio Con todos estos artistas Que están en Bill La conocí en una bailanda Todo apretado Nos tropezamos Pero fui yo El que se puso colorado Era distinta Diferente Su meneada Y un destello Inteligente Había en su mirada Cuando le dije Si quería bailar conmigo Se puso a hablar De Trump De Freud Y la Khan Mi Dios sin gracia Le causaba mucha gracia Me dijo al girar La cubriera intelectual Me dijo al girar Estudiaba una carrera Poco conocida Algo que ver con letra Y filosofía Era linda y hechicera Su contoneada Y sus ojos de lince Me atravesaban Cuando intenté Arrimarle mi brazo Se puso a hablar de mí Desde Nenny y Picasso Y si osaba Intentar robarle un beso Se ponía a leer De leer unos versos Me hizo mucho mal La cubriera intelectual No la puedo olvidar Esa cubriera intelectual Si le decía Vamos al cine rica Me decía Veamos una lecuturica Si le decía Vamos a leer las flores Me hablaba De Virginia Mulfi Y sus amores Me hizo mucho mal La cubriera intelectual No la puedo olvidar Esa cubriera intelectual Le pedí Que me enseñe Usar el band house Pero solo quiere Hablarme del Bauhaus Le pregunté Si era chorra o roquera Me dijo Que Frustain Era retortillera No la puedo olvidar Me hace daño Yo no quiero Que piense tanto Con bien intelectual Yo voy a Rezarle a tu santo Para que te pueda soltar Hoy Hoy Ante Garnas Kandinsky Tieto Frida Tolstoy Volstoy Volstoy Henry William Shakespeare William Lidia I Amos Aprendí sobre un tal Gesey de un Thomas Mann Y todo sobre el existencialismo alemán Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira, su cuerpo respira Yo no quiero que piense tanto con miedo intelectual Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal Yo no quiero que piense tanto con miedo intelectual Yo voy a rezarle a tu santo con miedo intelectual Y yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal Gracias.